El Tango de Arigas Y me gusta que me apunten con el dedo No me gusta que me saquen de la fila Y pelear para llegar siempre primero No me gustan los refugios aterros Ni me gusta ver el cielo de rodillas No me gusta que fabriquen los cementerios Esos hombres que prometen pesadillas Y si a usted se ve No le gusta esta confección Jueves un burro, bebas de un rojo No tenga miedo a esta reflexión Porque en la vida siempre hay para elegir Una paloma vale menos que un misil Los niños negros valen con un pincel La Coca-Cola mucho más que el porvenir Pero en la vida siempre hay para elegir Un cigarrillo vale más que el corazón Pájaro en mano mucho más que el aire Una moneda vale menos que el corazón Yo valgo igual el tiempo Yo valgo igual el tiempo Ahí viene la partecita del medio Del piano Esa la obviamos Empecemos de nuevo Empecemos de nuevo No me gustan los cerebros Programados Porque creo en el milagro De lo humano No me gusta ver el mundo en telediario Pues parece una manzana con gusanos No me gustan los problemas recortados Las ideas no se juntan con tijeras No me gusta ver sufrir a mis hermanos Y apretarse el cinturón por deuda ajena Y si a ustedes no le ha gustado esta confesión Fue a su mundo Que más de un rato No tenga miedo a esta reflexión Porque en la vida siempre hay para elegir Una paloma vale menos que un misil Los niños negros valen por un minuto La Coca-Cola mucho más que el porvenir Pero en la vida siempre hay para elegir Un cigarrillo vale más que el corazón Pájaro en mano mucho más que la ilusión Una moneda vale más que el corazón Yo valgo igual que el amor Yo valgo igual que el amor Buena, 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 buena La felicito, realmente la felicito Muy bonita Oiga, comprometido por este otro año Aquí estamos Y que le vayan muy bien en su gira Muy amable, muchas gracias Y de todo cerca de primera Bueno, como siempre Muchas gracias, muy amable Saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos